Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Siguiendo con todo el mundo este de las profecías, bueno, sobre todo basándonos en lo que viene, según las profecías, estos próximos días, desde el 23 de septiembre para unos, hasta ese 28 de septiembre, en el que se producirá, digamos, un hecho que pocas veces en la historia se ha repetido. Será la última de las cuatro, digamos, de los cuatro eclipses que componen esa tetrada de eclipses que comenzó allá por abril del pasado año, del 2014. Sucedió el segundo en octubre, el 7 o 8 de octubre del 2014, en este abril pasado sucedió el tercer eclipse y ese cuarto eclipse, supuestamente, es, digamos, la noche del 27 al 28 de septiembre, todo esto siempre, como sabéis, acarrea diferentes opiniones, incluso en las profecías hay cientos, miles de opiniones, cada uno tiene una opinión, cada uno lo basa en unos escritos, o en unos personajes, en unas verdades, o en unos conocimientos, y por eso hay que ir añadiendo, poco a poco, digamos, granitos a ese jarrito de la verdad que podemos encontrar entre todos. Supuestamente, a partir de esa primera, digamos, de esa primera luna de sangre, de ese primer eclipse, digamos, en el que la luna, por unos efectos ópticos que ahora veremos, bueno, como los explicamos, para ver si, bueno, son tan razonables como dicen, o no, ya digo, que arrancando desde esa primera luna de sangre de abril, al poco de, digamos, de ocurrir esta luna, al mes siguiente, fue cuando aquella, bueno, famosa profecía de los 500 días, que en 500 días, bueno, que esos 500 días prácticamente caen, bueno, dentro de estos días del 23 al 28 de, digamos, de septiembre. Esa luna de sangre primera, quizás dio paso a esas, bueno, a esas advertencias por parte de algunos, digamos, ministros, por decirlo de alguna manera, de Francia y Estados Unidos. Todo el mundo de las profecías, para gran parte de, digamos, de la sociedad, se basa un poco en, digamos, en las religiones, en los apuntes escritos y demás, presuntos, eso, presuntas profecías, que tienen relación, o están relacionadas, con una u otra religión. Casi siempre, todas las profecías son, digamos, señaladas en relación con, sobre todo, con la religión judeo-masónica. Los judíos siempre, digamos, están relacionados con todo esto. Daros cuenta, que, para daros una ligera idea, de, bueno, las coincidencias que suceden, a lo largo de la historia, esta tetrada, de, digamos, de eclipses, de lunas de sangre, en realidad, ocurren pocas veces, digamos, a lo largo de la historia, en los últimos siglos, al menos. Curiosamente, por ejemplo, si nos vamos a dos, de las últimas, bueno, en realidad, me parece que ha habido tres, en los últimos, y esta cuatro, en los últimos 500 años, según, bueno, algunos escritores, algunos, digamos, profetas de hoy en día, eso, revelaría, que, cada vez que suceden, estas lunas de sangre, bueno, hay algún cambio grande, para la humanidad. Ya digo, que si miramos, a las otras lunas de sangre, a las últimas tetradas, que ha habido, digamos, estas de lunas de sangre, podemos ver, que, casualmente, en 1492, cuando aquí en España, bueno, todo el tema este, de los reyes católicos, la inquisición, bueno, echó a los judíos, de aquí, de España, o los obligó, a convertirse, a unos u otros, de una u otra forma. Curiosamente, en otras, digamos, en otras lunas de sangre, de este tipo, nos vamos a, bueno, a 1948, justo cuando, bueno, se creó, más o menos, en estos tiempos, después de la guerra mundial, el estado de Israel, o sea, todo relacionado siempre, con estos judíos, con estas, con estas élites, que, bueno, para muchos manejan el mundo, mediante, digamos, los mercados, y el dinero, los bancos, digamos, los negocios, todo, ya sabéis, que se puede mirar, desde muchos puntos de vista, esto es, la parte que nos quieren, digamos, mostrar, la parte que quieren, quizá, que le demos vuelta, quizá, se trata de que, desde hace mucho tiempo, hay algunas élites, algunos personajes, interesados en que no sepamos, qué hay, en realidad, de atrás, en nuestra historia, qué significan, los escritos, los símbolos, de atrás, en la historia, quizá, no hay que mirar siempre, bueno, las profecías, como, bueno, un cambio en la humanidad, a nivel físico, un cambio, que tiene que ver, con uno u otro dios, que viene, digamos, a salvar, a uno u otro pueblo, en detrimento, de todos los demás, me parece que, el tratar todo este tema, a nivel, además, de, bueno, digamos, a nivel cósmico, y también a nivel, incluso espiritual, nos vaya dando, quizá, más llaves, de lo que, quizá, signifiquen unos u otros escritos, o profecías, de la antigüedad, ya digo, mirar, en, el cosmos, quizá, nos, abra la puerta, de lo que puede haber, ahí arriba, quizá, como dice el refrán, no es oro, todo lo que reluce, y al igual, podemos ver, con el espíritu, en los grandes símbolos, de la antigüedad, en los grandes, mensajes, de la antigüedad, grabados en piedra, de miles y miles, de años, que, bueno, nos dejan, incógnitas, quizá, hay unos, elegidos, ya digo, de una u otra forma, que deciden, qué significa, cada símbolo, pero, bueno, quien nos dice, que, cada, bueno, cada, astro, que señalan, o cada, dios relacionado, con un astro, que señalan, tiene que ser, por fuerza, lo que, bueno, lo que nos dicen, que hay ahí arriba, los astros, que, bueno, dicen, que se ven con telescopios, y demás, tal cual, como si fuera, con ojeros, digamos, unos anteojos, de estos, para arrimar al calla, en la esquina, y no hubiese nada, de por medio, y, bueno, lo que hay, entre ese astro, y nosotros, sea, bueno, un cristal, totalmente invisible, quizá, no sea tan fácil, ver todo, y quizá, bueno, ya digo, tenga que ver, quizá, también, con la evolución, de uno u otro ser, el humano, la tierra, el universo, bueno, ya iremos viendo, cómo podemos ir relacionando, todo esto, pero, como digo, vamos a ir paso a paso, y hoy vamos a tocar un poquito, bueno, un poquito, el tema del cosmos, cómo podemos adivinar, de dónde procede, esta luna de sangre, y qué relación nos puede dar de eso, de la idea de, que tenemos del cosmos, y de lo que puede ser en realidad. Ahí tenéis la luna, otro color, vosotros, daros cuenta, que, al igual que el sol, de que se está poniendo, pues, se muestra rojo, muchas veces, unos colores que parece, como decíamos, de críos, aquello del infierno, porque se veía, pues, eso, de que se ponía el sol, y había así, una poquilla nieblina, como digo, pues, se ponía así, de un color, eso, que parecía, que ardía el cielo. Todo esto son, bueno, un mundo de luces y colores, muchachos. Daros cuenta, que, el simple hecho de, el ángulo, con el que veamos la luna, cambia el color, como estáis viendo, comparado, a conforme, la grabo normalmente, pues, tiene un color, rojizo, y ya veis, como va cambiando de color, conforme va subiendo, un poquito, pues, va cambiando de color. Si antes la veíamos, roja, al salir, pues, ahora la vamos viendo ya, bueno, de un color, más conocido, aunque, eso, vemos que, según, bueno, la orientación, según, cualquier, cosa, que se ponga delante de la luna, cualquier nubecita, cualquier, historia, vemos que, incluso, cuando, cambia, el ángulo, en el que miramos la luna, incluso, cambia, el color, ya sabéis. aquí en esta puesta de sol, podemos observar los distintos tonos, las distintas tonalidades que toma la luz, según con qué se encuentre, con qué nube, con qué ambiente, muchas cosas influyen en la tonalidad de lo que vemos como los astros, pero, el que veamos una cosa de un color u otro, con una forma u otra, ya sabéis, puede, puede, ser, que, dependa, de los reflejos, en una u otra cosa, en uno, otro, en una u otra sustancia, por decirlo de alguna manera. Esta misma puesta de sol, nos muestra como aquí la luna, que va cogiendo, digamos, un poco brillo, que, durante el día, bueno, apenas un poquito color, se notaba un astro, muy pálido, muy descolorido, y conforme va llegando, digamos, la noche, conforme se va poniendo el sol, aquí veis como, esta misma luna, va cambiando de tono, con esto podemos ver, que quizá, el ambiente que envuelve a la tierra, es el que le da el color a la luna, el ambiente que vuelve a la tierra, es el que le da el color con el que vemos a la luna, no que tenga ese color, en un momento u otro, sino que, el ambiente que vuelve, que envuelve a la tierra, es el que hace que veamos, con un color u otro, ese astro, y quizá, otros astros, otros sucesos del cielo. Este fenómeno que estamos viendo, es el parelio, el parelio, al parecer, dicen, que se forma, bueno, cuando se forman, ciertas partículas de helio, ciertos cristales de helio, a ciertas temperaturas, en ciertas zonas de la atmósfera, por decirlo de alguna manera, y que produce, esta especie de auras, ahí veis, como eso, como una especie de disco, rodeando el sol, y en la que, digamos, en dos de sus extremos, como si fuera, bueno, el ecuador de ese, de esa luz coronaria, como si fuera, digamos, la imagen de un disco, pues ahí tenéis, que en ese ecuador, aparecerían, tres puntos de luz, tres soles, como les llamaron algunos, digamos, algunos que los divisaron, y los fotografiaron, digamos, cuando aparecía el 2012, todas las historias estas, en China, se grabaron, recurrentemente, muchas imágenes de estas, pero ya digo, en todo el mundo, se han fotografiado, se han filmado, muchas veces, este efecto, y ya digo, otros parecidos, pero en realidad, si atendemos a los conocimientos, que tenemos hoy, digamos, o al menos, los que nos dicen, todo esto, significa, algo, o no significa nada, en todo el tema este, de las profecías, daros cuenta, que esta misma imagen, que estáis viendo, más o menos, la habéis visto, o sea, esa especie de aura, esa especie de cerco, lo podemos ver, esto es el parelio, pero lo podemos ver, más frecuentemente, en la luna, aunque quizá, esto de las luces a los lados, no lo tengamos tan claro, pero ya digo, que ese paraselene, como le llaman, a ese cerco, que tiene muchas veces, sobre todo en el invierno, es cuando más, lo podemos apreciar, ya digo, quizá, por esa humedad, quizá, por ese ambiente, medio nieblino, que hay, digamos, que no hay en el verano, y daros cuenta, que esto nos indica, precisamente, otra vez, lo mismo, que os he dicho, anteriormente, que quizá, lo que vemos arriba, más que nada, depende, de lo que hay, aquí abajo, de conforme está, por ejemplo, la atmósfera, y demás, o sea, quizá, no depende, un tanto, de la luz, que reciben, de uno u otro sitio, sino, de la luz, con la que lo percibimos nosotros, vamos a ver un poquito, algunas cosillas, que nos pueden, digamos, como siempre digo, al menos, hacer de dudar, de lo que nos dicen, y empezar a buscar, digamos, otras, posibles soluciones, otras posibles respuestas, a las que tenemos, desde siempre, aquí tenéis, bueno, lo que podría ser, digamos, la tierra, nos cuentan, que, este efecto, de la luna de sangre, se debe, en que, bueno, por ejemplo, si, vosotros estuvierais, ahora mismo, digamos, en la luna, y estuvierais, dentro de ese, digamos, estuviéramos, dentro de esos momentos, de eclipse, vosotros, desde esa cara, de la luna, supuestamente, veríais, el círculo, de la tierra, de la tierra, pero, al estar, el sol detrás, dicen, que, bueno, aquí, o sea, rodeando todo el disco lunar, todo el disco terrestre, aparecería, como, una especie de, disco de fuego, el reflejo del sol, alrededor de la tierra, y demás, que sería, lo que, ese color rojizo del sol, le daría, el color a la luna, aun estando, en la penumbra, de la tierra, daros cuenta, que, si, tenemos en cuenta, el puntito, que, o sea, nosotros vemos el sol, y de que hay, un eclipse, en el que la luna, se pone, delante, aunque, bueno, según es la parte, donde estés en la tierra, puede haber eclipse, o no, se puede ver, medio total, pero, independientemente, de eso, hay, algunos lugares, en la tierra, que de que hay, por ejemplo, un eclipse total, la luna, digamos, un astro pequeñito, como, el sol, supuestamente, está mucho más largo, ocupa, todo el círculo, todo el círculo, del sol, y lo deja, en la más, absoluta oscuridad, por decirlo, de alguna manera, si tenemos en cuenta, que la distancia, va a ser igual, de grande, de la tierra, a la luna, tanto, si es la luna, la que ocupa, el sitio, que tapa el sol, a la tierra, como si es, la tierra, la que tapa, el sol a la luna, daros cuenta, que al ser mucho mayor, o sea, el sol, en realidad, aparecería, como un pequeño punto, al otro lado, digamos, de la tierra, por decirlo, de alguna manera, al menos, en perspectiva, entonces, siempre, podemos ver, que de que tenemos, tenemos, por ejemplo, un objeto, aunque sea, por ejemplo, una pared, o un árbol, lo que sea, cuando, le da el sol, y al otro lado, hace la sombra, la sombra, lo que hace es, o sea, siempre, agrandarse, es mucho mayor, la sombra, a no ser que le dé, desde arriba del todo, o sea, justo desde encima, o sea, al darle así, de frente, como nos da a nosotros, el sol, por decirlo de alguna manera, la sombra, va a ser mucho más grande, o sea, la sombra de la tierra, a la luna que estaría allí, por ejemplo, como si estuvierais vosotros ahí, sería mucho más ancha, cada vez sería más ancha, lo entendéis, entonces, ¿por qué tarda tan poquito, en quitarse un eclipse? Daros cuenta, que la luna en un día, o sea, si tarda, un mes completo, en dar la vuelta a la tierra, en un día, prácticamente, se movería así, un trocito, en un día, y, supuestamente, el movimiento de la tierra, alrededor del sol, sería casi, bueno, imperceptible, en un día, o sea, ¿por qué, no dura más ese eclipse? ¿Por qué, si la luna está aquí, un pequeño circulito, que podíamos ver aquí, hasta que, bueno, saliera para un lado, o para otro, no tarda mucho más, que esas, bueno, esas pocas horas, que tarda en quitarse, un eclipse, y vuelve a tomar, luz, bueno, la luna, luz, digamos, del sol, esto es, muy, bueno, estas perspectivas, son, un poquito, por eso, por mostraros, distintos apuntes, daros cuenta, de otra cosilla, nos muestran, incluso, imágenes, digamos, supuestas, de la tierra, desde la luna, nos muestran, que, bueno, la luna, veríamos la tierra, tal cual, con sus oceanitos, con sus dibujitos, incluso, con sus nubecitas, pero, como os dije, el otro día, con, bueno, en el vídeo este, que hice, de los relámpagos, daros cuenta, que, aquí alrededor de la tierra, nos dicen que el efecto para helio, se debe a, bueno, capas de helio, que se forman, a través de no sé qué temperaturas, y no sé qué, y qué historias, daros cuenta, que, precisamente, la tierra, la tierra, tiene, alrededor, una de las capas, que tiene, alrededor, una de las capas atmosféricas, es, precisamente, de helio, porque no produce, ningún efecto, bueno, que nos haga, ver una cosa distinta, de la que hay, ahí arriba, al igual que, nos hace ver, tres soles, donde, supuestamente, hay solo uno, otra cosa curiosa, es que, bueno, por ejemplo, tenéis, esta capa de helio, tenéis, una capa, también, que es, esa capa, digamos, que es la capa de ozono, una capa de ozono, que, sería, tal cual la estáis viendo esta, una capa de bastantes kilómetros de espesor, y que, es, digamos, de oxígeno, oxígeno sobrecargado, digamos, es oxígeno atómico, es oxígeno O3, sobrecargado eléctricamente, por decirlo de alguna manera, un gas, parecido, bueno, no parecido, en sí, el plasma, es eso, el ozono sería, plasma, entonces, una capa, que rodea la tierra, de plasma, más, bueno, entre otras capas, tenemos, la primera, el primer cinturón de Van Halen, una capa energética, súper energética, bueno, como os digo, mucho más energética, incluso, que podíamos ver, el plasma, que es el ozono, y otra, mucho mayor, que se extiende, a unos kilómetros más, desde, aproximadamente, esta, sería, desde los 15.000, a los 20.000 kilómetros, de la tierra, como os dije el otro día, en el vídeo, de los relámpagos, si, tanto, si son relámpagos, como si son, es el día, daros cuenta, que si al otro lado, de, digamos, de, de la tierra, está el sol, aunque, desde la luna, no lo veáis, daros cuenta, que, la atmósfera, sobre todo, esta capa, por decirlo, de alguna manera, que es la capa de ozono, sabemos, que se ve, azul, o sea, es imposible, que desde la luna, vosotros vierais, las imágenes tradicionales, que nos muestran, desde la tierra, precisamente, porque, incluso, aunque hubiera un corte, dijera, bueno, es que, en la noche, todo es, tal cual, o sea, podemos ver la luna, porque es como, un cristal invisible, y oscuro, que simplemente, refleja la luz, que recibe, la luna del sol, pero, que si no, no verías nada, simplemente las estrellas, pero, daros cuenta, que si hiciéramos aquí, un corte transversal, y viésemos, todas estas capas, como, eso, como huevos alrededor de la tierra, si hiciéramos un corte, aquí, que veríamos, esta capa de ozono, de kilómetros y kilómetros, totalmente iluminada, y azulada, no, ese disco, que dicen que, bueno, que hay, que produce este, esta luna de sangre, ese, bueno, disco, alrededor, justo del perfil de la tierra, rojizo por el sol, no, porque, antes de, reflejar eso, reflejaría, el azul este, reflejaría el color, que le diera, alrededor, también, esta capa de, estos cinturones, de Van Halen, al igual que este, o sea, veríamos una cosa muy distinta, y por supuesto, veríamos luz, una cúpula de luz, alrededor de la tierra, quizás de distintos colores, por eso os digo, que para empezar a saber, que quieren decir las profecías, para empezar a saber, que, nos muestran, de ahí arriba, hay que empezar por, bueno, por ver cosas lógicas, por analizar las cosas, desde distintos puntos de vista, sin comernos, bueno, todo lo que nos, todo lo que nos cuentan tal cual, y, bueno, muchachos, pues yo creo que, ya hemos visto unos pocos apuntillos, tranquilos, que intentaré seguir con estos temas, de aquí en adelante, tanto a nivel del cosmos, como a nivel de, digamos, sobre todo, por decirlo de alguna manera, por ese alma, ese espíritu, que, bueno, puede componer tanto al hombre, como a otros seres, quizás muchos más grandes, de los cuales, también formemos parte, y eso que os digo siempre, muchachos, pues que, tanto, la tierra, con sus distintas capas, es una, como quizás nosotros, nos ocurra lo mismo, aunque solo veamos el cuerpo, al igual que nos quieren mostrar, solo de la tierra, también tenemos distintas tapas, distintas capas alrededor, distintas auras, que quizás, eso, según el nivel de percepción que tengamos, podemos ser, bueno, por decirlo de alguna manera, o bien un gusano, o bien una mariposa, y, eso que os digo, como la tierra y sus capas, pues, nosotros, pues eso, que somos uno, que soy otro,